Nuevo evento de ciclo acercándonos a la publicación cuyo tema es riesgo reputacional en escándalos de corrupción corporativa, evidencia de Latinoamérica. Esta este evento de ciclo eh acercándonos a la publicación tiene como objetivo principal acercar las investigaciones de los profesores de la carrera de economía de la Universidad de Lima a el público en general con énfasis en alumnos y comunidad universitaria ULIMA. En esa línea hoy día el profesor Roby Arbe nos va a hablar precisamente sobre riesgo reputacional en escándalos de corrupción corporativa, evidencia de Latinoamérica. Este trabajo de investigación eh evalúa cómo los escándalos de corrupción afectan el riesgo reputacional de empresas representativas de América Latina que cotizan en bolsa, así como su efecto en la hipótesis del mercado eficiente. Asimismo, realiza un estudio de eventos de estándar para evaluar el impacto negativo de tales episodios de corrupción en términos de retornos anormales y retornos anormales negativos acumulativos. Finalmente, eh en cuanto a nuestro expositor, el profesor Roby Arbez Aldaña, el candidato a doctor por la Universidad Pablo Olavide de España, magíster en administración de negocios con especialización en finanzas por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, economista por la Universidad de Lima, docente de la universidad con experiencia en análisis de riesgos y programas estructurados de financiamiento en el Banco Santander y en Citibank, consultor del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, eh de nuevos productos financieros para el sector exportador y proyectos de inversión pública. Adelante Roby. Gracias, Pedro. Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad es un gusto, un gusto, eh, que la Universidad de Lima y que quizá todos en un entorno académico podamos discutir quizás papers que puedan llevar a los alumnos y y conversar con los alumnos a un tema académico, a los profesores, acerca de la investigación que estamos haciendo en la Universidad de Lima, ¿no? Este paper es parte del proceso para la obtención de un doctorado, en el cual tiene que ser dos papers, el primer paper tiene que ser publicado, una revista Scopus indexada, esta es la publicación de un primer paper, el segundo paper está en camino, y el objetivo, y el objetivo es quizás comentarles, ver cómo fue lo que trata la publicación, recibir feedback por parte de ustedes, y quizás mejoras, o o comentar, quizás atraer el aporte que tiene el paper a la comunidad, que son puntos fundamentales de lo que hacemos nosotros en la academia, ¿no? Esta presentación va a estar basada principalmente en la motivación, los objetivos, la metodología que he usado, los principales resultados, las contribuciones usualmente del paper, y quizás las futuras investigaciones, ¿no? Quizás algunas futuras inversiones, el cual no solamente yo, sino los alumnos, profesores, podríamos generar, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es fundamental, ¿no? Fíjense, ¿cómo se me ocurrió la idea? La verdad se me ocurrió la idea, leyendo el paper en el doctorado del profesor Feria, ¿no? Y Pilar Paniquet y Ana María Gil Hurtado, de la Universidad de Palo Lavide, y usualmente, y se trataba acerca, había leído un paper acerca de los riesgos de percepción de huracanes, ¿no? Invenencia en Estados Unidos, acerca cómo afectaba en Estados Unidos. Me sorprendió mucho cómo relacionar el tema de huracanes con el tema del mercado de capitales, ¿no? Me sorprendió mucho a leer estos artículos, sobre todo que los autores usaron el tema de cómo los huracanes afectaba principalmente el valor de las empresas, antes, después, y durante estos eventos, y cómo si seguían o no una, si seguían la hipótesis de mercados eficientes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es interesante, el segundo paper, la menor atención también fue acerca de la percepción de que había ocurrido en España, con profesor Enrique Jiménez Rodríguez, Inés Merino Feix, profesor Feria, que es un asesor de tesis, también hicieron acerca de los, la percepción financiera acerca del derrame de petróleo, en el cual ellos aislaron la, cómo la reputación corporativa había afectado el valor de la empresa, ¿no? Eh, y me pareció interesante también haber leído este paper, y me llamó la atención, y yo lo relacioné, yo lo relacioné directamente con los eventos de corrupción, ¿no? O sea, no se me había ocurrido. Me pareció la simpleza del caso, salvo, me sorprendió también que el estudio de eventos, es un estudio muy simple para hacer análisis, y comencé a investigar en el Perú, en Latinoamérica en sí, no existe estudio de eventos, a pesar que es una metodología que se usa mucho a partir del año dos mil, ¿no? Sería quince, veinte años, ¿no? Busqué paper, no encontré papers similares, eran análisis de reacción simple, en todo caso, otros modelos econométricos, pero no, no vi modelo directamente relacionado con estudio de eventos, ¿no? Me pareció interesante, y a partir de ello, y yo lo relacioné con los eventos de corrupción, usualmente, el caso de derechos, escándalos de corrupción que habían ocurrido en Latinoamérica, y comencé a leer papers, de ahí comienza una investigación, principalmente, acerca de los eventos de corrupción que ocurrían en Europa, y todos los eventos de corrupción en Europa terminaban afectando el valor de las empresas, ¿no? Entonces terminaban afectando valores de empresas, muchas empresas reciban multas fuertes que terminaban quebrando el valor, no recibiendo dividendos, el valor de las acciones caía al suelo, a veces las congelaban por cierto tiempo, y muchas de ellas, inclusive, las deslintaban de lista, ¿no? Entonces, por un tema de riesgo recutacional, ¿no? Este paper lo presenté por primera vez en el 10 de diciembre del 2019, antes de la pandemia, enseñando el simposio de investigación de empresas desarrollado en la de Lima, en el cual reciben muchas ideas, mucho feedback, reciben muchas recomendaciones por parte de los profesores, doctorandos, alumnos que han estado allí, me pareció interesante, y a partir de allí, usualmente, comenzamos a seleccionar, seleccionar esta metodología, ¿no? Entonces, lo que hice fue agarrar empresas con eventos de corrupción, que han tenido eventos de corrupción entre el año 2016 y 2019, seleccioné la compañía listada en la bolsa de valores, principalmente con las restricciones que tenía Eugene Fama en 1970, cerca de mercados eficientes, y después usé las empresas que cotizaban en Starampus 500, como una especie de comparativo, que son mercados mucho más fuertes, y usualmente usé los eventos de terminar los días de corrupción, los eventos de corrupción que existía, y usualmente a partir del modelo de Huartic en 1992, generé una casuística de cómo determinar los eventos. Entonces, lo que agarré fue agarrar las, tratar de agarrar las empresas de, en Latinoamérica, porque usualmente me pedían en países emergentes o latinoamericanos, no usualmente para un solo país, era un poco más complicado, debía ser factible para poder publicar, y trabajamos sobre la data de las empresas en Latinoamérica. Entonces, escogimos compañías como Basken, que es el representante de ORECH, Petrobras en Brasil, usamos a ENSA, Graña y Montero, el grupo Aval en Colombia, CEMEX en México, y Banco de Crédito del Perú, ¿no? Es la data que solamente pudimos manejar, ¿no? Agarramos los tres años de data diaria, y lo comenzamos a correlacionar, ¿no? Lo que hicimos es determinar también, en cada una de ellas, los eventos de corrupción, cuándo ocurrieron, y cuándo salió a la luz, cuándo se estableció los eventos de corrupción, en base a waris que había determinado cuáles son las ventanas, o los días, o los espacios que debemos considerar en estos eventos, ¿no? Esos eventos tienen que estar completamente de acuerdo a una información que uno recibe, o el mercado recibe, a través de medidas, a través de publicaciones, o dictámenes, usualmente los jueces y fiscales, no solamente en Perú y Estados Unidos. Esos son de los temas, y después comenzamos a trabajar principalmente con la definición de riesgo reputacional corporativo. Existen varias medidas, tienen el Transparencia Internacional, el de Presión Índice, el World Bank Control Corruption Index, también el de la Guía de Riesgo de Países Internacionales, y usualmente es muy común que la incorporación reputacional general, usualmente se publica cada año en varios, en varias encuestas, o en varios barómetros de medición, ¿no? Usualmente, por lo tanto, lo que hicimos fue considerar algunas definiciones incorporadas en la literatura y también en las mediciones que existen en el mercado, ¿no? Y usualmente, en Estados Unidos existe una medición acerca de los factores de gobernanza, en cual mide acerca del riesgo reputacional, existe cómo medir usualmente el compromiso de responsabilidad social que tiene la empresa y también nos pusimos a investigar acerca de estas definiciones, cómo, cómo se localizaba. Acuérdense que la definición de corrupción es bien amplia, es bien amplia, y yo me quise concentrar dentro de esa amplia corrupción, esta definición de corrupción en el tema de riesgo reputacional, ¿no? Entonces, nos hacen este riesgo reputacional y comenzamos a evaluar directamente a través de ciertos parámetros de medición que existen en Latinoamérica, usualmente que se publica cada año, y el cual define la mayoría de los, la mayoría de los ciudadanos define como la corrupción como un problema grande, y en nueve de los, nueve de los, nueve de los países, nueve de los países, usualmente, evalúan una recorrupción como quizás el problema principal que tienen, ¿no? Y más de la mitad de los ciudadanos piensan que la corrupción empeora usualmente los países y usualmente llevan a los, llevan usualmente a afectar el día a día de su, de sus ingresos, desde, 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 desde el comportamiento que tienen todos los agentes dentro de una sociedad, ¿no? Después, uno de los temas en el cual se focaliza este análisis, esa definición de riesgo corporativo reputacional, uno de estos temas que se focaliza mucho en el, mucho en el aspecto macro, en vez de a nivel de estudio de la firma, ¿no? Estos análisis de corrupción se focalizan quizás en términos generales de percepción, mientras existe, no existe, quería hacer un análisis a nivel, a nivel de corporativo, ¿no? Usualmente comparando las metodologías, cada uno se refiere a las medidas de, de corrupción de cada país, y cómo la transparencia que existe, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, y usualmente cuando se mide el riesgo de corrupción desde el nivel de la firma, usualmente tiene una limitación, ¿no? Acuérdense un poco antes de seguir con el tema del riesgo reputacional, ¿no? Por eso la percepción de hechos índices no necesariamente refleja, refleja directamente la parte de, de la base cultural o la base usualmente como los, los, o los incentivos, o las variables que afectan este, esta variable de corrupción corporativa, ¿no? Donde, donde está habiendo, ¿no? Entonces, la reputación, eh, se la definimos como activo intangible, en el cual, eh, muchos revelan que es algo de los académicos, de los analistas, que es fundamental, ¿no? Muchos gerentes refieren que la reputación es algo, es quizás un activo muy importante dentro de la empresa, y genera una, una ventaja competitiva, en estudios previos, eh, iniciales de Hall, 1993, y también, eh, la reputación toma mucho tiempo, mucho tiempo construirla, sin embargo, puede ser fácilmente, eh, dañada, ¿no? En un estudio realizado por Scott and Walser, en 2005, en un espectro de unas 300 empresas, determinaron que habían estado en eventos de corrupción, o, o de escándalos corporativos, habían afectado, eh, eh, habían afectado el valor de su, de las acciones, el principal de las empresas, ¿no? Y también, eh, hablamos de las, eh, crisis de gerencia, que afecta usualmente la reputación, la credibilidad de la compañía, ¿no? Y esta termina afectando el precio de las acciones, ¿no? En una posición de un mercado competitivo, estamos hablando de estudios hechos en Estados Unidos, ¿no? Todos ellos afirman que la, que la corrupción corporativa, o el riesgo reputacional corporativo de las empresas, termina afectando el valor de las empresas, ¿no? Entonces, la, la teoría situacional de la crisis de comunicación, eh, cuando maneja esta crisis, clasifica y categoriza, eh, acerca de las soluciones que tiene, que debería tener esta crisis, usualmente recapturar o promover que usualmente, que esta crisis baje y que vuelva el precio de las acciones, o que retome el valor de las acciones a los niveles antes del tema reputacional, ¿no? ¿De acuerdo? Yo les he mencionado un análisis inicial, eh, una de las compañías que había, que había ramado petróleo en cerca de las Islas Mariales, en España, que su precio de la acción y la multa habían afectado a la empresa, que la empresa le costó aproximadamente siete, ocho años levantar de nuevo el precio de la acción, ¿no? Por lo tanto, esas tipos de preguntas nos habíamos querido trabajar completamente en este caso, ¿no? Eh, Gozzi y Wilson definen como la, eh, la reputación corporativa como usualmente, eh, como uno, un es, eh, como una especie de activo, eh, que, que incluye a todos los seis holders, sobre la valoración de la compañía en el tiempo, ¿no? La corrupción en sus niveles a, a través de la firma, eh, nos queda usualmente, eh, a la fecha usualmente no está muy examinado, ¿no? Y, y, y Lopata y otros, eh, dicen que hay unas, un hueco en el análisis de riesgo reputacional, eh, que no ha sido muy estudiado desde el punto de vista académico a profundidad, ¿no? Tenemos definición de corrupción, existe definición de corrupción, pero no necesariamente riesgo reputacional, ¿no? En el cual usualmente se podría explorar un poco más, ¿no? Eh, usualmente el número, usualmente escándalos en los últimos años en la región, eh, han hecho que, han envuelto una gran cantidad de, eh, procesos judiciales, han llevado a algunos, eh, políticos a tener problemas de corrupción, inclusive vicepresidentes y presidentes en la cárcel, ¿no? Eh, usualmente, y esto no solamente es ajeno al Perú, ¿no? Eso, eso, eso lo que es importante entender, eh, que uno piensa que usualmente su país es el más corrupto, pero cuando uno le pregunta, eh, a alguien de Brasil, o a alguien de Colombia, o a alguien de México, ellos entienden que su país es el más corrupto, ¿no? Y quizás, uno de los casos emblemáticos, eh, de corrupción más grande es el caso Ores, ¿no? Que terminó afectando a todos, a todos, sin excepción del caso de la corrupción, en mayor o menor medida, ¿no? Eh, usualmente estuvo el caso de corrupción, el cual usualmente evaluamos a través de las empresas, ¿no? La metodología, los objetivos, en este caso era aislar, identificar el riesgo reputacional a través de las, eh, a través de los, eh, de los, de los eventos de corrupción, y a través de, eh, sentencias legales emitidas por las fiscalías, por solamente, ellos a través de terminar un solamente los eventos de corrupción, y quizás, eh, las investigaciones generadas, ¿no? O cuando esto generalmente se hacía público, ¿no? Eh, nosotros vamos a estudiar principalmente el riesgo reputacional en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica, porque en, en Europa existe mucho estudio de riesgo reputacional, y casi todos los riesgos reputacional que uno sigue de Europa, casi todas las empresas, ellos, eh, dan por sentado que afecta el valor de la compañía, ¿no? Y el objetivo de este proyecto era evaluar si los, si el riesgo reputacional de las empresas termina afectando su valor. Ese es uno de los objetivos que buscamos en este, en esta investigación en relación con el profesor eh, Feria Domínguez. Y usualmente, el propósito era aislar el riesgo reputacional en América Latina, y tratamos de buscar en mercados, usualmente, donde listaba en bolsas en, en Nueva York, principalmente. Eh, acuérdense que este, este es una expectativa que buscamos así, es evaluar en el corto plazo, y basado en estudios de eventos muy localizados, ¿no? Entre el año dos mil quince y dos mil diecinueve. El estudio de eventos son estudios focalizados en el corto plazo, y lo que tratamos de buscar es el comportamiento de los agentes, y esto, cómo se comporta a través de la hipótesis de mercados eficientes, ¿no? Eh, acuérdense que la, la hipótesis de mercados eficientes, eh, engloba que la información que existe en el mercado inmediatamente se vea reflejada en el valor de la compañía, ¿no? Y hemos buscado a través de, eh, buscando, eh, hemos buscado acerca de impactos significativos a través del, el riesgo anormal acumulado a través de los, eh, alrededor de los, eh, de los eventos de corrupción, ¿no? La, el riesgo reputacional corporativo se ha identificado a través de movimientos anormales, ¿no? Y los retornos anormales en la, eh, en los eventos eh, usualmente alrededor del día que se generó usualmente, eh, disclosure o en todo caso la, eh, tema o salió a la luz, ¿no? Eh, por lo tanto, los keywords usualmente este paper está de corrupción, riesgo reputacional corporativo, evento estudio, percepción de riesgo y, y el CAR, que es, eh, riesgo acumular, acumulado, ¿no? y usualmente los objetivos eran tratar acerca del, la, riesgo reputacional corporativo afecta significativamente el valor de la empresa, ¿no? Y, y el segundo era qué tanto pierde, este es el aporte, uno de los aportes quizás del paper, es qué tanto pierde la empresa usualmente desde el punto de vista reputacional, ¿no? basado en dos estudios previos, ¿no? Eh, para ello usamos la metodología de estudio de eventos, lo que hicimos fue, una vez identificado el estudio de eventos, hasta voy aquí mejor rápidamente, claro, voy a definir primero qué es un estudio de eventos, ustedes se fijan en la pantalla, eh, la trascendencia de una empresa histórica de una acción en el T2 y T1 tiene un movimiento normal, en el evento SEO, el evento, por ejemplo, de corrupción en nuestro caso, en el evento de corrupción, eh, debe existir una normalidad, porque la teoría te dice que si existe un evento de corrupción, esto debe ser negativo, esto debería afectar negativamente a la empresa, ¿no? En estudios, como les comentaba, en países occidentales, existe una relación, usualmente existe una volatilidad alrededor del evento de corrupción, ¿no? eh, usualmente, y esto lo usaban, esto se usaba en los setentas, ochenta, noventas, cuando son anuncios públicos, por ejemplo, fusión de adquisiciones, eh, anuncio de ganancias, acerca de split, stock split, partición de acciones, lanzamiento de nuevo producto, y el, a través de esto, se vea, evaluamos, usualmente, eh, un procedimiento econométrico, aislando el precio de la acción, y sacando el valor de la firma, ¿no? Los papers seminales, es, Fama, mil novecientos sesenta y nueve, Brown y Warner, que son los que desarrollaron, precisamente, este método, mil novecientos ochenta, ochenta y cinco, ¿no? El paper inicial, en el cual, eh, explica muy bien la metodología, es, eh, McKinley, mil novecientos noventa y siete, un paper que explica, específicamente, cómo debe afectar, eh, cómo afecta los, los anuncios, o los eventos, estudio de eventos, en, usualmente, en el, en el valor de la empresa, ¿no? Y si estas siguen, la hipótesis del mercado seficienta, ¿no? Por ello, eh, nosotros, y aquí hemos hecho, partiendo, en la metodología, lo que hacemos es, abrir ventanas, alrededor del evento, entre menos uno, y cinco días, o sea, alrededor del evento, cinco días, anterior, cinco días después, diez días después, diez días antes, veinte días y veinte días, y cuarenta días y cuarenta días, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era, eh, terminar en dos fases, detectar, principalmente, el impacto negativo, que causa la corrupción, anuncios, en, eh, en el precio de las acciones, ¿no? Y en el segundo, es aislar los riesgos reputacional, eh, acerca de los, eh, corrupción, acerca de ratios acumulados, incluyendo en el, en el ratio de pérdida, Reputacional, que pues, lo voy a explicar, ¿no? Y hemos hecho los análisis, solamente, eh, sentencias legales, o que están usualmente documentadas, en el año dos mil diecinueve, dos mil quince, diecinueve, ¿no? Puse la data de Tom, sobre un ter, eh, usualmente, la affinity, que ahora estamos llamando, y hemos usado, eh, los precios ajustados, un marco de valor, usualmente, el valor de las acciones, y usamos usualmente, para verificar, usualmente, eliminar los, los posibles eventos, ¿no? Cuatro eventos, estamos proponiendo aquí, en este tema, ir, incluyen alrededor del evento, más uno alrededor del día del evento, y, quizás, las ventanas que existen, ¿no? La idea era, establecer, establecer, si el precio de las acciones, reflejan, de forma pública, la información, acerca, si existen momentos anormales, respecto al, al día del evento, y usualmente, y la estudio de eventos, recae, sobre la hipótesis de mercados eficientes, en el cual sugiere, que las expectativas, financieras, de la firma, deben estar reflejados, en el precio de las acciones, por lo tanto, el valor de la empresa, asume toda la información, que viene del mercado, ¿no? ¿Sí? Esto lo desarrolló, en 1933, y la idea, como les comento, es, eh, usamos las, eh, las acciones, desde hace tres años, del T2 a T1, y comenzamos a modelar, a través de ventana, de cinco, cinco, diez, veinte y cuarenta, si existían eventos anormales alrededor, ¿no? ¿De acuerdo? Y estos eventos, fíjense ustedes, eh, diseñados por Brown, acerca de cómo los eventos, los anuncios, acerca de las ganancias, afectaban directamente, el valor de las empresas, ¿no? Eh, fueron desarrollados, en su momento, iniciales, por las ideas iniciales, de, Bad Brown, es un buen paper, para poder comenzar a analizar, quizás, mercados eficientes, eventos de estudios, y después, eh, acerca de mercados eficientes, estudios de eventos, acerca de cómo, eh, existe, eh, acerca de las reacciones, acerca de la, a través de retornos acumulados, no solamente ver el aspecto, sino usar, eh, el acumulativo, para ver cómo afectaba, eh, en el largo plazo, ¿no? Eh, usualmente, cada una de ellas, cómo reaccionaba, ¿no? Si existe una reacción, eh, reacción eficiente, o, o existía una, eh, una reacción por debajo del promedio, ¿no? Esto lo siguieron, usualmente, dos bandalas, hicieron un análisis, acerca de, los movimientos, acerca de decisiones de ganancias, ¿no? Y usaron el uso, eh, y usamos a través del método que usó 1985, Warner, usó usualmente esta metodología de uso diario, ¿no? Y la idea, acerca, fíjense, cómo los estudios, el StockSplit, recuerden ustedes que hace poco acaba, Tesla, hacer un, una partición de acciones, y sigue el tema de mercado suficiente, ¿no? Entonces, eh, y tienen ustedes anuncios, preanuncios, cuando existe, y posteriormente se estabiliza una vez que el anuncio se realiza, ¿no? Y también, eh, los astu, los, los, existe, McKinley, hizo más, a través de estudio de eventos, determinó, hizo análisis acerca de los, eh, eventos, acerca de las ganancias, eh, cómo habían reaccionado respecto al, cómo habían reaccionado respecto a los anuncios, y fíjense, cómo las buenas noticias terminan afectando positivamente, las, no existen noticias, un modelo, solamente estándar, y la buena noticia, terminan afectando de forma negativa, ¿no? Después, hay otros estudios, eh, directamente, y la metodología, hicimos esto, ¿no? Usamos, usualmente, los, los, los mecanismos anormales, usando, usualmente, calculando, los, los retornos anormales acumulativos, hicimos el, los test de significancia, de la unidad paramétricas, y no paramétricas, siguiendo el test de Wilcontex, Anderson, Anderl, eh, Darling, y tienen ustedes, aquí cada uno de los, eh, de los eventos a través del, eh, restando, usualmente, el rendimiento normal, el rendimiento menos, el rendimiento normal del mercado, ¿no? Y, aquí introducimos, quizás, uno de las, uno de los temas interesantes, es acerca de, Aguilar, fíjense, eh, a través, del riesgo, eh, reputacional, buscamos a través de, Gillette, Gillette, en Errol, hacen un análisis interesante, cómo determinar el riesgo, el riesgo reputacional, cómo medir, ¿no? Y lo que hacen ellos es, describe, posiblemente, del rendimiento normal, más la pérdida, pérdida generada, por el anuncio, sobre, la capitalización bursátil, ¿no? Y ellos, asumen usualmente, cómo, el riesgo reputacional, afecta, o beneficia, de acuerdo al, a qué tan bueno, tan mal hacer la noticia, acerca de, eh, el pérdida operacional, asumen usualmente, que todas las empresas, eh, usualmente, deben terminar afectadas, o, por algún, tema, eh, o afectadas, por ejemplo, en el caso de, cuando ustedes, en el caso, en Europa, cuando alguien, usualmente, eh, hace un derrame, recibe una multa fuerte, esa multa, la divide, sobre el mercado, sobre el mercado, sobre su bursátil, sobre su retorno normal, y, deciden más o menos, si puede ser evaluar, qué tanto afecta, ese riesgo reputacional, medidos en la pérdida, o la multa, que puede generar, ¿no? Eh, los criminales, los criminales mismos, financieros de significancia, ve que se hace uno más, y los resultados, que hemos estado evaluando, salen acerca, de los retornos anormales, hicimos el CAR test, ¿de acuerdo? Y fíjense, estos son, a partir de cinco, de la ventana, de cinco días, y otra vez, se altera la significancia, de los, eh, las pruebas de normalidad, ¿no? O sea, todos siguen en opción normal, no hay problema, en los diez días, igual, ¿no? fíjense ustedes, el evento, está aquí, en el caso, de los cuarenta días, fíjense, el evento, seis de cuarenta días, fíjense, antes y después del evento, alrededor del evento, en cada una, de las empresas evaluadas, y se usa el acumulado, de todas las empresas, y a pesar de existir, el evento, de corrupción, no existe, o siguen ustedes en normalidad, no vimos ninguna, eh, disrupción, en cuanto al precio, de las acciones. Esto llamó la atención, del, eh, sacamos los test, de significancia, la, cerca de los rangos, eh, usualmente, eh, se acepta H2, si H2 detectan, en frente, en frente, estéticamente significativas, demostrando, viendo los test, de significancia, y paramétrica, hasta aquí, y usualmente, quería, quería, trabajando con ustedes, usualmente, los resultados, eh, nos llevan, que usualmente, los, no podemos visualizar, a través de los test paramétricos, eh, de significancia, acerca de que los, los eventos de corrupción, usualmente, no se ve, eh, reacciones en, en el, en la ventana, de 20 días, y de 40 días, ¿no? Existen, eh, restornos anormales, en el 5, 10 días, pero en consecuencia, eh, los, los riesgos reputacionales, usualmente, desde el punto de vista, a través de las, de lanzamiento, de los días de eventos, no afectan directamente, eh, o no generan, directamente, efecto de, de la normalidad, ¿no? Estos son los principales, eh, hallazgos que hallamos en el, en cada uno de los, de los eventos, eh, usualmente, en cinco días, y, y, y en, en promedio, usualmente, no son estadísticamente significativos, en toda palabra, no existe ninguna derrupción al respecto, ¿no? Solamente la ventana 5, que es normal que exista, así, una derrupción al inicio, pero esto al final vuelve, vuelve al escenario normal, ¿no? Corrimos acá los test de, de probabilidades, a través de, de, el test, eh, Entonces, ese es uno de los temas, que hemos estado evaluando, en los test de normalidad, y aquí tenemos los test, usualmente, eh, a tres, la pérdida reputacional, y tienen ustedes los casos, dividimos, dividir el caso Odebrecht, y otros casos, ¿no? ¿Qué es aislar el caso Odebrecht? Para ver qué tan significativo era la volatilidad de su, del precio de las acciones, y usualmente, y, usualmente son, sale significancia en, a través de, cuarenta días, pero no son, no son un movimiento inmediato, ¿no? Eh, y aún así fue difícil distinguir, eh, quizás que los eventos de corrupción, eh, puedan separados, dividiendo grupos, los casos Odebrecht, y otros eventos de corrupción, y, casi el 95%, eh, usualmente, eh, de los casos, son significativos, ¿no? Entonces, eh, y uno de los temas, una de las conclusiones finales, eh, de este, de estos documentos, es que las acciones, es algo que sorprendió, que sorprendió al asesor de tesis, de que los eventos de corrupción, no siguen, eh, la hipótesis de mercado es eficiente, ¿no? Entonces, eh, y que esto, usualmente, eh, estos eventos de corrupción, no, no, enfocan directamente, después de las acciones, sino que se dan en largo plazo, ¿no? Y es paulatino, ¿no? Y el mercado no, no, no reacciona, de una manera tradicional, como la teoría, ¿no? Y los precios de las acciones, tienden a volver a sus precios tradicional, o en todo caso, tienden a valer, lo mismo en el, en, en el corto plazo, Eh, a pesar de que un, eh, el impacto de corrupción, tiene un alto impacto, sus inicios, en el largo plazo, no, no son afectadas, ¿no? Bajo la hipótesis de mercados eficientes, eh, los mercados deberían reaccionar rápidamente, en nuestro paper, es difícil, difícil, soportar, eh, sostener esa hipótesis, ¿no? Eh, sin embargo, se ven pequeñas reacciones al inicio, y quizás al final, pero, eh, no podemos, no pudimos aislar si eran relacionados directamente con el evento de corrupción, ¿no? Eh, a pesar que lo, a partir de la ventana de los 40 días, si la reacción era paulatina, eh, pero no afectaba directamente el precio de sus acciones, ¿no? Eh, usualmente, la idea es saber, usualmente, eh, no existen muchos estudios referentes a este tipo de eventos de corrupción, y cómo afecta a valor de las empresas en Latinoamérica, no hemos encontrado ningún, eh, paper, eh, que es importante, y usando el, eh, la pérdida operativa, eh, no, no solamente identificamos, eh, que usualmente no afecta directamente al, al valor de las empresas, ¿no? Para que tengan una idea, eh, nosotros debimos las multas potenciales que podían tener los eventos de corrupción, creo que les he puesto aquí, eh, en una de las pantallas, las penalti en Estados Unidos, en Estados Unidos, Odebrecht y Básquez, Estados Unidos impuso una multa de tres mil quinientos millones de dólares a Odebrecht, eh, por el evento de corrupción, solamente por usar las cuentas y, y trabajar directamente sobre, y establecer directamente el evento de corrupción, y en Latinoamérica todavía solamente existen multas que no, inclusive no son ni siquiera cobradas, que están judicializadas, ¿no? Para terminar, para terminar, mezclayado creo más del tiempo, disculpa Pedro, ahorita termino, era principalmente, eh, el segunda, la segunda parte del paper, eh, que hemos estado haciendo, está relacionado con escándalo de corrupción políticas y el valor de, el riesgo soberano de los créditos, eh, los defaults, spreads, y usualmente el envío, es la segunda parte que estamos tratando de evaluar el segundo paper, y a través que es el siguiente, que es el seguimiento de este, eh, que es el, que es el siguiente, usualmente, paper que estamos tratando de evaluar, hacer lo mismo, pero a través ya de corrupción, eh, política, y cómo afecta usualmente, eh, el country, el fall spread, y usualmente, y el riesgo país, ¿no? Creo que hemos fallado de más, pero otra vez por mucho, agradezco mucho a ustedes para haberme escuchado, no sé si tienen alguna pregunta, no sé. Muchísimas gracias, Roby, por tu presentación, eh, creo que el tema de la corrupción es fundamental, no solamente desde una perspectiva de valores, que debemos de tener todos los seres humanos, sino desde una perspectiva pragmática, como bien ha funcionado, afecta la evolución de la empresa, afecta el valor del mercado de la empresa. Eh, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, eh, puede levantar la mano, o puede intervenir directamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, yo quiero comentarles que esto ha sido un esfuerzo que ya prácticamente va a cumplir, eh, dos años, eh, esta serie de eventos vinculados a la investigación y a la presentación de los documentos de investigación en la carrera de economía, en la facultad, y en la universidad, pretendemos incrementar significativamente la investigación y de esa manera contribuir con el desarrollo de nuestro país y además internacionalizarnos. Roby, te agradezco nuevamente por, eh, tu presentación, por tu, por tu esfuerzo, espero que muy rápidamente obtengas el grado de doctor y de esa manera incrementes el número de doctores en la carrera y de investigadores. Muchas gracias, Roby, por tu presentación y gracias a todos los asistentes. Gracias, Roby. Gracias a todos los adultos. Disculpen, disculpen que me entrometa, este, acabo de conectarme porque vengo saliendo de otra reunión, escuché solamente los diez últimos minutos, Roby, muy interesante, me hubiera gustado estar presente en todo el momento, te felicito de todas maneras. Muchas gracias. No, gracias a ti, Yuri, por la contribución a todo lo que es investigación, seguimos avanzando como siempre comentamos. Y que esto motive, Pedro, motiva a los alumnos quizás a hacer más investigación, acá hay, gran cantidad de los alumnos y que sigamos haciendo investigación que parte de la academia, ¿no? Que a veces con metodologías simples se pueden hacer grandes cosas, ¿no? De acuerdo, Roby. Nuevamente, gracias a todos y que tengan un extraordinario fin de semana. Abrazos. Gracias, eh. Gracias, y que nos vemos en el próximo video. Gracias, y que nos vemos en el próximo video. Gracias,